La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Desde el comienzo del tiempo litúrgico llamado ordinario, en los años impares escuchamos la Carta a los Hebreos. Eso significa que son varias semanas siguiendo pasaje por pasaje, casi párrafo por párrafo, este documento tan denso, tan rico, que indudablemente renueva nuestra manera de ver el misterio de Jesucristo. La Carta a los Hebreos es un documento rico en doctrina, pero igualmente rico en su fuerza. La Carta a los Hebreos, en el pasaje de hoy, por ejemplo, nos invita a asumir nuestra vida cristiana como una carrera. Una carrera que tiene estorbos, que tiene ataduras, pero que tiene también una hermosa meta. Reflexionemos brevemente sobre estos cuatro puntos. Una carrera que tiene estorbos, que tiene ataduras y que tiene una meta. La idea de la carrera está implicando que hay prisa, que hay afán. Una carrera no es simplemente un paseo. Supone esfuerzo, supone agilidad y supone concentrarse en lo que uno está haciendo. Mientras que el turista usualmente pasea su mirada por todo el paisaje, el corredor, el atleta, sabe que tiene que avanzar en su dirección. Sabe que no puede distraerse. Y sabe que tampoco puede ceder a las quejas de sus músculos cansados. Eso se parece mucho a lo que nos toca a nosotros como cristianos. No podemos estarnos distrayendo demasiado en los distintos ídolos, en las distintas cuerdas que el mundo nos lanza. Y ahí es donde entra el tema precisamente de los estorbos. Hay muchas cosas que son francamente malas. Los vicios que se instalan en nuestra vida son verdaderas ataduras. Y por eso la carta a los hebreos nos dice, tenemos que quitar el pecado que nos ata. Por eso hay que recibir una absolución. Literalmente, absolver quiere decir desatar. Eso es lo que quiere decir. Entonces, tenemos que recibir la absolución, que es precisamente el regalo que nos da el sacramento de la confesión. La absolución es el ser desatados de nuestros pecados para que no tengan poder en nosotros. Pero hay muchas cosas que aunque quizás no son exactamente pecado, sino se están distrayendo. Y esto se nota particularmente cuando uno cae en cuenta que todo ser humano tiene una vocación. Si, por ejemplo, una persona tiene una vocación, tiene su vocación de casado, el solo hecho de estarse distrayendo con otro tipo de relaciones, así no haya exactamente adulterio, eso le está quitando fuerza a tu vocación de casado. Si tú tienes capacidad para la evangelización y estás distraído en muchas cosas porque eres desordenado, porque eres perezoso, porque eres negligente, tus distracciones resultan muy costosas, porque tus distracciones te alejan de la verdadera meta, eso para lo que Dios te ha puesto en esta tierra. Así que es necesario quitar lo que nos estorba, es necesario no permitir que las distracciones, las seducciones o los miedos irracionales se apoderen de nosotros hasta el punto de alejarnos de nuestra verdadera meta. Y por supuesto, de esa meta nos habla también la Carta a los Hebreos, cuando dice que hemos sido llamados a encontrarnos con Jesucristo. El encuentro con Cristo, esa es nuestra verdadera meta. Y dice el pasaje que hemos escuchado, fijos los ojos en Cristo. Esa es la vida cristiana. Mira, la Carta a los Hebreos no está hablando de monjes de clausura, no está hablando de obispos o de sacerdotes, no está hablando de religiosas o de misioneras, está hablando de todo cristiano. Y en este sentido, yo creo que todos tenemos ocasión para renovarnos oyendo un pasaje como este del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. ¿Qué tan distraídos vivimos? ¿Qué tan atados vivimos? ¿Y cuánto nos hace falta poner nuestra mirada en Aquel que es nuestra fuente? No tengas miedo de fijar tus ojos en ese Cristo. No tengas miedo de concentrar lo mejor de tu amor en el servicio a su santo nombre. No tengas miedo de encontrar en Él lo que sólo Él y nadie más te puede dar.